Yo nunca había sentido nada de eso, que empiezo a consumir drogas, se me despierta la enfermedad y me vuelvo depresivo, maníaco de parecido, me vuelvo esquizofrénico y empiezo a suicidarme La gran mayoría de las personas que se suicidan son depresivas y hasta ahora 30 al 40% de los que se suicidan tienen alcohol en sangre Llenó mi mente, es algo inexplicable lo que he pasado a diario, cosas inolvidables Con un carnal honrado tronando bocinas, que esto va a reventar, detonando mi vida Buscando un boulevard para pintar, atravesar locuras con un poco de pintura Desilusionado y no salía nada, me cargaba las chingadas y solo me encontraba Y yo más me frustraba, tan solo me relajaba y no valía nada La puta pena, la desilusión de mi vieja ya es eterna, al compás de una canción encontré dedicación Ya ve ya las intenciones, el regaño de mis padres, que nada me importaba Yo solo caminaba, tan solo recordaba todo lo que pasaba Ya nada me salvaba y la droga me tragaba, los versos me asfixiaba Ya nadie te perdona y hasta te traicionan y varias cosas que yo no olvido De nada me arrepiento y si en la vida algo aprendido fue aprender del sufrimiento Mi motor es mi familia y ellos saben que no miento Aunque a veces me equivoco dicen que nadie es perfecto Nadie es perfecto A mi no me importaba lo que en la calle hablaba loco Si ella fletaba, ella pegaba y hasta sonaba sin el foco Aquí no hay chocos, piedra, pistola, guaren y perico La gente bien tranquila aquí tirando mierda en mi Creo que te explico que también a veces andaba mal Pero a pesar de todo sigo luchando por mi ideal Tengo historial y la viví mal, pero eso no importa Andamos en la calle haciendo rolas pa' toda la flota Y la chota ya te la sabes que para acá no se mete Vente, te dan fierrazo si te sacan el cuete León aquí anda presente, aquí no hay lugar para valiente Ya te la sabes que chingue a su madre presidente Vente, pero aquí al tiro si te topas Tiran putazos, drogas, putas y las compas Para que escojas, pero morro al tiro aguas Morro prendido window al compás de las ylamas Damas, caguas, mejor ni salgas pato Porque te digo que acá está bien caliente el asfalto Acá el zapato, seguimos intacto Tirando lírica y un chingo de barapatos Y dejando mi vida Aquí afuera me conocen, está caliente la movida La flota está bien prendida y unos en la paniqueada Yo soy igual que tú carnal, conmigo no soy nada Camarada entreredada, loco afuera con la chica Donde te pican, donde la raza que ya no suplican Donde te discriminan por la facha Pero no hay pedo, llegas en la dana La cría viendo la cancha y guacha Matando bacha a veces con las compas Yo no guardé mi huey con tu vida loca La tropa anda escuchando rolitas Rucas, güeritas y hay pa' toda la bandita Ah, ah, el ese music De un guanacuato pe-e-perro